En uso de la palabra, el diputado Mario Negri, que pidió la palabra por haber sido aburrido. Quiero decirle que yo siempre estoy presente a los colegas, solamente que no pude viajar en esta oportunidad por un problema. Pero yo, ahí hay poco. Es decir, que si yo estoy remoto, estoy como el 99% de los del frente de todos. Entonces, pongan un poco de cordura. Segundo lugar, presidente, solamente decirle que no agrede el que quiere, sino el que puede. Yo no me doy por agredido, si les he sido útil en buena hora. Lo que sí creo que se puede informar, ¿cuánto hay para comenzar el tratamiento de la ley? Eso es lo que me interesa. Gracias, diputado Negri.